Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os voy a hacer un vídeo diferente. Hoy os quiero introducir en mi viaje que voy a hacer o que estoy haciendo para limpiar mi pelo de todos estos productos siliconas, parabenes y todos estos productos que muchos champús tienen y que lo que hacen es llenar nuestro producto de muchos químicos. Y bueno pues el resultado es que se ensucia mucho más rápido, que tiene un brillo artificial que no es real, etc, etc, etc. Entonces yo lo que he querido es embarcarme en este viaje para quitar todas las siliconas y todos los parabenes y todos los productos raros que pueda tener estos champús en mi pelo para tener un brillo natural, que me dure más tiempo limpio, etc. En principio yo normalmente no he tenido problemas, tengo siempre el pelo muy sano, pero quería probar a desintoxicarlo. Para ello voy a usar o estoy usando los champús secos de Lush, conoceréis la marca, así es como viene el champú. Y te regalan esta fundita y este es básicamente el champú, ¿vale? Esto es una pastilla de champú seco de Lush, este en particular es el que estoy usando ahora mismo y se llama como nuevo. Y la verdad es que deja sobre todo lo que yo he notado es que, bueno, no he perdido ni brillo, ni demasiado brillo, ni ni demasiado tener el pelo bien. Lo que he notado muchísimo es mucho más volumen, al estar más limpio y como más suelto, pues que tiene más volumen, me dura más tiempo limpio. Yo hace, creo que es tres días que no me lavo el pelo y la verdad es que está bastante bien, me gusta muchísimo el acabado de volumen que me da este champú en particular. Lo voy a empezar, llevo varios días dos veces usado y lo voy a estar alternando con el Ocean Champú, este, ¿vale? Este es el Ocean Champú, todavía no lo he usado, lo voy a ir alternando pero en principio voy a dar por lo menos un par de semanas al como nuevo porque he oído que es una pasada de champú. Así que voy a usar ese champú primero antes de empezar a alternarlo con el Ocean y como acondicionador, porque evidentemente el pelo tienes que acondicionarlo de alguna manera para dar un poco más de sutura y sobre todo si tienes el pelo que tiende a hacerse nudo, es el mío, ¿no? Pero en principio me gusta, no quería que el traspaso de este, eliminación de productos químicos del pelo hiciera que mi pelo se viera muy esponjo, muy como estropajoso y con poco brillo, entonces he decidido directamente lanzarme y aplicarme también un acondicionador y para ello he elegido el Sublime, ¿vale? Igualmente es una pastilla seca, te la aplicas después de haberte lavado el pelo y te la dejas pues un poquito actuar unos segundos, un minutillo y te la lavas y te lo quitas y deja el pelo súper suave. Y además huele fenomenal, me encanta como huelen los productos de cabello de base. Y ahora la cuestión es, ¿cómo se usan estos productos? Porque claro, todo el mundo que ve este tipo de pastillas de champú pues es un poco complicado averiguar cómo se usan, ¿vale? Yo lo que he probado, la técnica que me sale, me cunde más el champú y realmente me hace el trabajo que tengo de limpieza, que es lo necesario que hace es mojarme el pelo, si está en la ducha pues me mojo el pelo, cojo la pastilla y me lo froto por la cabeza, ¿vale? Por varios sitios, pues por un lado derecho, izquierdo y por detrás. Y ya me froto el cabello y se limpia. Y lo mismo exactamente hago con el sublime, solo que en el sublime, el acondicionador, me centro solamente en la parte de medios a puntas, ¿vale? Dejando la parte de arriba más limpia o más libre, como digamos, para que luego el volumen final de cuando tengo el pelo seco sea mayor, ¿vale? Para que no tengamos ese tipo de peso que se suele crear cuando tienes el pelo más bonito y más de acondicionado. Entonces la parte de arriba la dejo libre de este acondicionador para que cree volumen y la parte de abajo es donde me aplico. Yo estoy súper, súper contenta, pero ya no solo eso, a la vez que lo estoy haciendo yo, lo está haciendo mi hermana. Mi hermana tiene problemas tanto en el rostro como en el cabello de tener exceso de sebo. Entonces a ella no le dura ni un día el pelo limpio, o sea, se lo puede lavar hoy y esta tarde ya lo tiene, ya empieza a salirle como si lo tuviera graso. Y al día siguiente parece que lleva un mes sin lavárselo. Entonces empieza a usarlo a la vez que yo y le está encantando. Le deja el pelo limpio, más o menos, limpio me refiero a no tener absolutamente nada de grasa, como dos, tres días y está empezando. Pero puede llegar a estar cuatro días sin lavarse el pelo. Para ella eso es increíble, una bomba. Entonces poco a poco está ampliando y está limpiando más su pelo y queda de ampliar más ese tiempo necesario para lavarse el pelo o que lo tenga sucio. Así que es fenomenal. Si tienes el pelo graso o tienes problemas del cuero cabelludo graso, te lo aconsejo sin ninguna duda. Y si decides que quieres dejar de utilizar tantos productos que tienen tantas siliconas y tantos parabenos y tantos potings químicos en los champús, son los productos para cabello, lánzate. Creo que es una buena forma y si quieres lo podemos hacer a la vez. Si tenéis preguntas como siempre me las dejáis en un comentario en el vídeo y podemos seguir de alguna manera pues manteniendo un poco de conversación y de feedback de qué tal nos va este cambio o qué os está pareciendo. Si queréis también lo podemos hacer a través de Twitter, me parece fenomenal. Seguidme en Twitter, mi nombre en Twitter el usuario es Silvia Quirós. Me podéis mandar fotos de qué tal estáis haciendo, preguntas de qué tal os va, de cuál es mi proceso, cómo va pensando, qué champús he probado, qué no, cuál me recomendáis, de todo. Creo que puede ser un viaje súper chulo para todos poder llegar a experimentar este proceso de limpiar nuestro caballo por fin de tanto potingue. Así que bueno, espero que os haya gustado, que tengamos contacto y dentro de unas semanitas os haré otro vídeo a ver qué tal. Deditos hacia arriba, suscribiros al canal y como siempre, ah, nos voy a recordar, ahora tenéis también la versión en inglés de canal que es Silvia Quirós Makeup. Si queréis podéis suscribiros a ese vídeo, a ese canal también para ver las versiones en inglés y nos vemos en la próxima, hasta luego. Gracias.